Los niños y las niñas del primer ciclo de la guerra vamos a representar un cómic de amor de Pepe Gotera y Otidio Chapuzas a domicilio Este cómic es obra de Francisco Ibanez en 1966 Otidio es un operario poco eficaz y lo otro Pepe Gotera es un hombre poco paciente y difícil Negado para el trabajo manual Tiene una empresa de servicios Otidio, coge el bocadillo que nos va a hacer un recreo Tengo poca hambre hoy Patrón, tan solo me he traído tres bocadillas de camón Dos zumos y dos manzanas Venga, que tenemos que poner la puerta de servicio del cubrimiento Aquí está la puerta, póngala patrón Con dos manos a la obra de servicio Corregue las bisagras en la puerta ya Eso, y usted que va a hacer mirar, ¿no? Yo sí, así que voy a echarme una cintecilla Ya está la puerta colocada, patrón Estupendo, voy a probar Patrón, ahora se abre bien Patrón, ¿está usted bien? Ya sabía yo que no podía fiarme de ti, Otidio Mira que pone la puerta tan solo con las bisagras abajo Corre, corre, deluso Y como te coja va a saber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!